practica como un profesional y lo serás hola amigos bienvenido a su canal campo de emolición a la gran familia de campo de emolición y no olvides pasar por campodemolición.com y chequeate para que adquieras tres de estos pullovers pero vas a pagar por dos porque uno es gratis y si no te has unido lo puedes hacer por 9.95 en mes únete a campo exclusivo búscame ahí campo exclusivo.com y si quieres certificarte con el ninja allá en la costa este pues busca los vídeos anteriores porque no tengo el número conmigo ahora y busca su número de teléfono y llámalo para que te certifique con él y si lo quieres hacer de la misma manera aquí en la costa oeste que vivas alrededor de esta área ney porque el coral formar pues nada contáctame por hoy en mario puntocom mándame un número de teléfono y te estaré llamando cuando yo le digo que entrenen como un profesional para que logren serlo es una de las razones por la que yo siempre le he dicho que entrenen en seco no con bala viva en seco y estos son uno de los dispositivos que pueden utilizar para entrenar en seco que es un laser ok hay distintos tipos de ellos incluso los hay para rifles ok y esto lo puedes encontrar en amazon ok los hay para distintos como este set que para distintos calibres e incluso para rifles también pero en este caso hoy vamos a estar usando una pistola que es ideal excepcional esta pistola para entrenar en seco y con un dispositivo de este tipo cual es la tauro g3 puede ser la g3 c o la g2 la tauro g2 c vamos a chequear primero que esté descargado porque ese es una de las cosas que deben tener en cuenta que sean seguros a la hora de entrenar y entrenar en seco que no haya magazine que no hayan proyectiles en el lugar que lo estén haciendo para que sean seguros y no haya un accidente tienen la opción de poner el proyectil como lo voy a hacer para que no haya riesgo lo pones en en el chamber ok en el cañón alas la corredera y suelta y ya no tienes la necesidad de ingresar a esa habitación o a ese lugar un cargador para que no haya peligro de ningún tipo pero de lo contrario lo puedes hacer pero yo te sugiero que no lo haga que no lleves ningún cargador a la habitación donde estés entrenando porque lo que vas a hacer es muy fácil como siempre le he dicho busque un lugar en la habitación porque ya tienen el leyes busque un lugar en la habitación que no haya peligro de ningún tipo pongan algo ahí para que usted haga un punto de referencia que es lo que tengo aquí a mi espalda que a continuación voy a hacer y lo que van a hacer es de esta posición de esta posición de esta posición ok van a levantar su pulóver camisa y sacar su arma de fuego lo más rápido posible tienen que llegar a hacerlo lo menos cinco minutos diez minutos lo que yo sugiero diario para que logren tener una velocidad excelente y estén por debajo del medio segundo en sacar tu arma de fuego quiere decir que si estás en esta posición y dispara estás aquí y dispara estás aquí dispara estás aquí dispara como les digo si estás en esta posición pues agarra tu pulóver de esta manera tu camisa porque pone el dedo si tú ves que una amenaza se estuviera aproximando pues ve tapas tu arma coge tu pulóver que mantiene en una posición normal saca y dispara si estás confrontando de cerca y en este caso tienes las manos aquí no no espérate yo no quiero problemas y viene con algo un objeto constante algo no no tranquilo o lo puedes empujar o o sacar tu arma yo les sugiero que agarren siempre el pulóver desde abajo quiere decir que para que no se les logre trabar eso es lo que van a estar haciendo pueden disparar desde aquí pueden disparar desde aquí desde aquí y desde aquí utilizando los implementos de mira pero la vida real a una corta distancia 5 3 yardas máximo 7 yardas que es donde son las distancias que incluso de acuerdo al FBI son las distancias donde siempre hay este tipo de confrontación y es a 3 a 5 yardas y esto lo que vas a estar haciendo ustedes me han visto hacerlo con balas vivas de fragmentación por eso lo hago a corta distancia pero antes de hacer eso esto es lo que yo hago y se lo voy a mostrar ahora en este caso como lo pudieras hacer con este tipo de aditamento de de laser con una pistola como esta porque siempre que dispara la aguja percutora le va a estar dando al al laser y lo vas a ver proyectado aquí en el en el blanco que tengo a mi espalda déjame ver si si ustedes lograron ver algo porque esto es lo que ustedes van a estar viendo como ven proyecta proyecta saca quiere decir que está la ventaja que tiene esta pistola como pueden apreciar e incluso hace uno dos disparos sin apuntar y después posteriormente si quiere déjame déjame echar la cámara hacia atrás para que ustedes puedan ver mejor bueno como ven ahora estoy aquí en un mejor ángulo para que ustedes puedan apreciar cuando saco un proyecto de alarma y disparo incluso en distintas posiciones quiere decir que desde aquí desde aquí desde aquí o desde aquí para incluso hacer un doble está así que vamos a mostrarlo una vez más que lo como es que pudieran estar entrenando a una distancia así 3 yardas 5 yardas aquí en este caso yo creo estar a 3 yardas 2 yardas y media 3 pero bueno para poderles mostrar cómo es que deben estrenar entrenar en sus casas así que de una forma segura una vez más ok así que nada van a tomar su pulver de esta manera o poner las manos aquí como quiera que ustedes determinen hacerlo ok pero lo más realista posible sean realistas ajusten sea lo que pudiera ser a la realidad ok con su mano aquí se dan cuenta que al sacar no tienes que apuntar para pegar a blanco en este caso al 10 un poquito arriba tienes aquí haces esto varios disparos ok ok ya si quieres asegurar un doble está ok lo puedes hacer de esta manera también y no necesariamente tienes que usar tu implemento de mira quiere decir que haría esto con la ayuda de los humanos y yo no sé los implementos de mira hacer esto ok y como ven efectivo no en el 10 siempre ve quiere decir que incluso hasta con dos manos en mi caso me ayuda más es lo que me estoy dando cuenta ah no con una también me esté yendo bien ve quiere decir que esto es lo que van a estar haciendo amigos ok esto es lo que necesitan hacer entrenar de esta manera para que sean efectivos para que logren ser todos unos profesionales ok siempre se lo digo siempre se lo diré y siempre se lo estaré repitiendo de que no dejen de entrenar de cualquier manera que lo hagan pero siempre haganlo en seco tal vez con este aditamento con este laser como sea pero siempre entrenen y no dejen de hacerlo por favor porten su arma sean seguros a portarla no caigan en violencia la iran en las carreteras eso está pasando cada vez más no se dejen asaltar pero tampoco ustedes cometan el error de de atacar a alguien por ira o por violencia ok entrenen y entrenen al cansancio ok espero que este video les haya gustado que les sirva de ayuda sobre todo eso compartanlo con sus amigos denle dedito para arriba ok y nada si no eres parte de este canal pues aquí la tienen g3 de la taurum excelente herramienta para entrenar en seco gracias que dios me los cuide que dios me los bendiga nos vemos en el próximo bye chau